Salimos del hotel como a las 7 de la noche para ir al Centro Fox. Cuando llegamos nos dio la bienvenida un rico olor a agua descompuesta. Presentamos nuestros boletos, nos pusieron un brazalete platino y entramos al Centro Fox. Al entrar inmediatamente vimos a Vicente quien nos recibió de manera muy cordial. Aquí estoy con él. También vimos a Martita pero desgraciadamente las fotografías con ella no salieron. Y aquí tenemos a las atractivas parejas compañeras de viaje. Estamos aquí en el concierto de Elton Jones y junto con nosotros la compañía más selecta de toda la reunión. Desde Secundino. Gracias. A ver, no, preséntense por favor. ¿Qué día se presentaron? De Secundino. Lila. No, no, y tú ya te presento. Bueno, preséntate de nuevo corazón. Alejandrina, mi encantador esposo. Y Fernando. Y mi amiga Noemí. Hola. Mi esposo, Víctor. Y Víctor. Yolanda. Yolanda. Y Gerardo. No, no, Gerardo. A ver, cuántas veces. Cancelo. Sí, eso sí, como que. Empezamos de nuevo. Y Gerardo. Y Gerardo. No, oye. Ahí están, ahí están. Ahí están los de abastecidos. Están parados, están los de abastecidos. Camarón, Camarón, que gaste. ¿Quieres? Mirad, qué loca. Mi esposo. Hola, tengo. Más la que no hay en el cardenal. 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 Mirad, mirad. Mirad. No hay en el cardenal. Está buenísimo el cardenal. Le quedó perfecto. ¿Están camarones? No hablamos de tu amigo el cardenal. No hay en el cardenal. Este es el centro Fox. Está francamente inmenso. aquí es donde actualmente tenemos el concierto el coctel después vamos a tener el concierto esa es la biblioteca ahí están las sillas de montar sala de juntas el hecho que nos acompañe y que han hecho su contribución para poder seguir incrementando el fondo de becas del centro que es un orgullo para Centro Fox para la comunidad de San Cristóbal el recibirles a todas y a todos ustedes aquí en su casa muy bienvenidos, esta es su casa primera llamada, primera llamada ahora nos estamos dirigiendo al escenario en donde Elton Jones va a dar su concierto el concierto